Ya lo que son las paradojas del destino, Pampito, venimos de Marley, vamos a hablar de Marley, contame. Bueno, lo que pasó tiene que ver con el coronavirus, claramente es algo que está afectando la población mundial y las personas que trabajan en la tele no son menos, no somos menos. Nadie está exento, obvio. Nadie está exento, somos seres humanos todos y la decisión de Telefe tiene que ver con suspender por el momento y sin fecha de aviso con el programa Por el Mundo. El programa Por el Mundo que hace Marley junto a su hijo Mirko, que van viajando por distintas ciudades del mundo. El canal dijo, no va. Ya tenían todo listo, estaba el equipo de producción destinado, ya estaban armando lo que tiene que ver la producción de este programa, estaban las personas destinadas, ya estaban trabajando en los destinos. El canal acaba de desarmar ese equipo de producción y acaba de avisarles que no va a salir al aire por ahora este programa y queda suspendido. Suspendido sin fecha de continuidad. Esto no es una decisión tan sencilla porque en esta temporada Por el Mundo iba a ir de lunes a viernes. Ah, no yo pensé que iba solamente en edición de fin de semana como el año pasado. No, por una cuestión de costos, el programa es súper caro y habían decidido hacerlo, no sé, por ejemplo, iban a estar con Susana en Nueva York, iban a estar de lunes a viernes con Susana en Nueva York. Ah, perfecto. Después en el próximo destino. Para amortizar costos y para además tener más posibilidades de vender el programa y de recuperar el dinero. Claro, es muy caro. La gente no es lo mismo auspiciar en un programa que sale el lunes a viernes en horario prime time que en un programa que sale los fines de semana. Bien. Lo que le dijeron las personas del canal a Marley fueron, no nos podemos arriesgar a esto, la verdad que tenemos que proteger a Mirko. Recién hablábamos con Carlos fuera de cámara y me explicaba que no hay niños. Todavía no hay niños afectados. No hay niños afectados y se cree que no afecta a los niños. No, claro, no hay muertes de niños afectados. Pero lo que el canal le dice es no nos podemos arriesgar. No, claro. Hay que cuidar además a Marley y a todo el equipo de producción, pero tenemos que proteger a Mirko porque las críticas y las cuestiones que se nos pueden venir, digamos, no queremos que nuestra empresa y que nuestro canal tenga sobre los hombros esto. Primero es un niño que no hay que exponerlo nunca. Y encima imaginate si viajar y después lo tenés que dejar en aislamiento. Él está iniciando su salita de dos, digamos, está socializado. Es increíble el tema del aislamiento porque ellos no es que vienen a la Argentina. Ellos van viajando de ciudad. Una vez que ya están en el mundo se van a la siguiente ciudad. Entonces le dice no podemos exponerlo a Mirko. Aunque le pase o no le pase nada, ya las críticas de ver a un niño viajando por el mundo ya es tremendo. Sería una carnicería para Mirko, para Marley y para el canal. Una cosa más, lo que decidió el canal fue continuar con el Muro Infernal porque ya habían terminado con el Muro. De hecho ya habían designado los productores de ese programa a otros programas. Habían hecho el almuerzo de despedida y el canal decide volver a reponer el Muro. Que hasta el momento... Sigue el Muro, perfecto.